Aquí vamos a tener la actividad de aprendizaje número 4, ahí les va a aparecer y vamos a trabajar como siempre recordándoles la importancia de participar en los materiales, no solamente en el material principal que se llama Traveling the World en esta ocasión, sino también en los materiales de apoyo, en los Support Materials. Tener una atención especial para los Support Materials, en especial con el Multimedia Glossary para que en él puedan practicar su pronunciación y también la escucha del vocabulario nuevo. Ahí aparecen palabras y expresiones que ustedes pueden escuchar y repetir y que les van a servir de mucho al momento de participar en el vocabulario del curso. Muy bien, acá tenemos el material. Traveling the World, allí vamos a ver. En la parte de la introducción tenemos varias temáticas para ir completando lo que tenemos acá. Expresiones de Obligation and Lack of Obligation, expresiones de Ability y Possibility, luego preposiciones de Movimiento que indican cambio de estado. Vamos a hablar de Shopping, de cómo hacer compras, un poquito allí entran temas un poco más avanzados. Los medios de transporte, algunas expresiones vocabularios en el aeropuerto y otras para hablar de lugares en la ciudad. Muy bien, en este caso vamos a tener algunas expresiones que indican obligación y falta de obligación. La principal para este caso es el have to, así como aparece el ejemplo. We have to wear a tie to work, no es opcional. Si uno va a trabajar y la compañía tiene esa norma o esa política empresarial, uno tiene que ir con corbata. Entonces, we have to wear a tie to work. Para aquellos que de pronto tienen alguna duda con respecto a expresiones similares que ya conozcan, o por ejemplo, must. Cuando es must, es porque uno siente el compromiso de algo. No tanto porque se lo impongan o porque sea la ley, sino porque uno siente que debe ser así. I must wear a tie to look elegant, por ejemplo. Es una de las opciones que tienen allí. Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, eso es para que puedan allí comparar ambas expresiones. Muy bien. Ahora, de manera contrastante en este caso, tenemos la expresión don't have to, que es la negación. Don't have to no implica que se deba hacer o que no se deba hacer. Es decir, no impone nada. Simplemente no hay la obligación de algo. Ahí está el ejemplo. On weekends, I don't have to get up early. No tengo que, si quiero, lo hago. Si no quiero, no lo hago. Pero nadie me obliga ni a levantarme temprano ni a quedarme acostado. Bueno, excepto si ustedes consideran a Morfeo como una persona real, que siempre decimos esa expresión, ¿no? Al hablar de los sueños. Pero de resto, no implica ningún tipo de obligación, sino precisamente indica la ausencia de cualquier obligación o imposición al utilizar don't have to. En presente se utilizaría doesn't have to si me refiero a otra persona, una tercera persona. También se puede utilizar en pasado, en futuro, todas estas expresiones igual con el mismo sentido. Por ejemplo, ya que nuestras sesiones en línea son opcionales, yo puedo decir, oh, last week we had an online session but I didn't have to enter but I wanted to enter. Es decir, yo no tenía que entrar, pero quise entrar. Es decir, no había la obligación, pero lo hice de manera opcional. Aquí tenemos, ven, del orden, ya ustedes lo sabrán, para formas interrogativas, utilizar el do como es el auxiliar va adelante del resto de la expresión para indicar la pregunta. Y de esa manera preguntar si hay algún tipo de obligación. De igual manera aparece la forma afirmativa y negativa. Aquí aparece el ejemplo que les decía con doesn't, para una tercera persona. She doesn't have to wear a skirt to work. Ella no tiene que usar falda para ir a trabajar. No es obligatorio. En algunos lugares sí. En ese caso no. Si ella va con pantalón o falda es indiferente o con otro tipo de prenda. Muy bien. Ahora hablando de habilidad y posibilidad podemos utilizar can. Can tiene esos dos significados. Puede expresar la habilidad o capacidad de algo. Y puede indicar la posibilidad de algo. Por ejemplo, I can run 15 kilometers in 45 minutes. Es una habilidad, una capacidad de la persona de poder correr. She can cook Japanese food. Ella puede cocinar comida japonesa. Si lo queremos hablar de un momento específico puede indicar posibilidad. Por ejemplo, oh, she can cook food tonight. Ella puede cocinar esta noche. Puede que sí, puede que no. Cuando hablamos que alguien no tiene la habilidad o la capacidad, utilizamos can't. I can't swim long distance. Y si no puedo nadar largas distancias. No se puede. No hay la capacidad, no hay la habilidad de algo. No significa una prohibición en ese caso. No es que no tenga permitido nadar. Si quiere, lo puede intentar. Pero la persona sabe que no tiene la capacidad de nadar largas distancias. Así funciona esa parte. Muy bien. ¿De qué otra manera lo podemos utilizar? Como decía, la posibilidad. Oh, I can play soccer on Friday. ¿Puedo jugar fútbol el viernes? ¿Ah, le quedó el día libre? Bueno, puede. Si quiere. No significa que necesariamente lo va a hacer. No significa que lo van a obligar a hacerlo o a dejarlo de hacer. Pero tiene la posibilidad de hacerlo. Y en otro momento quizá no. Y utilizamos can't también cuando no es posible algo en un momento. Oh, I can't play video games today. I am in online session. Estoy en sesión en línea. Cuando algo significa que no se puede, indica la imposibilidad de algo. La estructura gramatical, pues igual, ya ustedes saben, al haber un modal de por medio, va a ir colocado antes del verbo. Sea en la forma afirmativa o sea en la forma negativa. Y para hacer las preguntas, pues irá el modal, en este caso can, antes del sujeto para indicar la pregunta. Así como lo expliqué en actividades anteriores, el hecho de tener un auxiliar como do o como el tuvi al principio de frase, asimismo can al principio de frase implica una pregunta. Entonces, es bueno escucharlo. A veces en inglés no se cambia mucho la entonación entre una frase afirmativa y una pregunta. Entonces, es bueno identificar cómo empiezan las preguntas. Siempre empiezan por un auxiliar o por un modal. Entonces, ojo con eso. Bien, preposiciones de movimiento para indicar desplazamiento. Tenemos algunas aquí. Ustedes las mirarán de manera específica cuando ya estén estudiando el material. Bien. Tenemos aquí la primera preposición que es to. To sencillamente indica el destino. Puede ser un lugar. Puede ser un evento, así no tenga un lugar específico. Puede ser una persona. Ir a alguien, como para acudir a alguien, acercarse a alguien. En ese sentido. Tenemos Towards. Towards es una preposición muy particular y específica que se refiere a que alguien o algo se mueve en una dirección específica, no necesariamente con un objetivo. Si dices, The ball was coming fast towards me. La pelota se estaba acercando rápido en dirección a mí o hacia mí. No necesariamente él era el destino, pero probablemente iba a pasar de largo o caerle cerca. No se sabía. O, más o menos, si uno tiene la idea de que viene hacia donde uno, pero no va a caer donde uno, pero sí va a pasar cerca. Entonces, bueno, uno utiliza towards para indicar como un destino, un sentido hacia el cual se mueven las cosas y las personas. Bien. Sigamos acá. Tenemos Through. Through es a través. Para atravesar o cruzar algo. Lo podemos utilizar en movimiento cuando el espacio rodea al sujeto. Oh, the ball went through the window. Lo supera. Pasó a través de la ventana. Espero que no haya roto el vidrio del ejemplo. Tenemos aquí en el número dos cuando algo obviamente se mueve a través de un espacio entero. Oh, cut through the rape. Corte la cinta. En este caso, la cinta no tiene un lugar para ser atravesado, pero sí se puede pasar a través de ella cortándola. Tenemos Into. Into es parecido a in, que ya lo conocen. Pero es un movimiento que se refiere a especificar que es desde afuera hacia adentro. Si yo digo I am walking in the house, significa que estoy adentro caminando por distintos lugares de la casa. Pero si digo I am walking into the house, significa que estaba afuera y voy hacia adentro de la casa. Miren el ejemplo. James reached into his pocket. Él metió la mano en el bolsillo, o sea, la mano estaba afuera. Si yo digo James reached in his pocket, ya la mano estaba adentro y empezó a tantear porque ya tenía la mano adentro. Es una diferencia. Tenemos en la siguiente across que sirve para cruzar o atravesar una calle, una vía. La diferencia con true es que no hay que cortar nada. No hay que entrar. Pasamos por encima de la calle técnicamente hablando, a menos que sea un túnel o algo por el estilo. Utilizamos over para indicar algo por encima. La diferencia con on es que toca sacarle distancia. Oh, the plane flew over the lake. No iba pegado al agua del lago, sino que pasó sobre el lago, por arriba de él, con una cierta distancia. Había aire entre los dos. También se puede hablar para colocar algo con respecto a otra superficie. Ya sabemos que con la superficie si una está encima de la otra, se considera en niveles. Ahora, tenemos along que significa a lo largo, es decir, va a la par de otra cosa siguiendo la misma línea de corriente. O, por ejemplo, Diane and I walked along the river. Caminamos a lo largo del río. En ese sentido va la frase allí. Muy bien, esas son las preposiciones que estamos viendo hoy. Ahora, recuerden muy bien en español la preposición towards usualmente va inmersa en el verbo. Es decir, el verbo da la idea para entender eso. pero miren el resto de preposiciones van a aparecer de forma visual para que entiendan up, down, over, que es por encima, to, para dirigirse. Away from es lo contrario, alejarse de un lugar. Past es pasar al ladito de algo. Into es entrar y out of es para salir. Around es para dar vueltas o pasear por allí. Onto es para detenerse en algo que no es cerrado. Mira la diferencia entre into y onto. ¿Ok? Puede ser a una tarima o algo más alto a un lugar abierto como llegar del mar y montarse o meterse en la playa. Up para lanzarse de un lugar hacia afuera. Across que es atravesar through que es atravesar algo cerrado. Y Along que es pasar por allí y seguir derecho. Bien, eso obviamente son cuestiones de concepto a la medida en que los vayan usando será un poco más fácil de entenderlos. Por ahora les doy la teoría y entre lo que veamos en este nivel y en los siguientes cuando los usen verán que es un poco más fácil de comprenderlos. Muy bien, ¿qué más les puedo decir acá? Tenemos la parte número 4 que es la de shopping. La parte de ir de compras lo que vamos a ver aquí. Tenemos algunas expresiones podemos utilizar ya ustedes saben how much cuando hablamos de precios puede ser how much is o how much are dependiendo de si es algo singular o plural. Recuerden que si es por respecto a ropa palabras como pantalones jeans y demás siempre son plurales en inglés. Vamos a ir viendo algunas expresiones comunes. Por ejemplo how much is a pen? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? el bolígrafo. What does this book cost? Otra forma de preguntarlo. ¿Qué vale? Ese libro. How much is the tax? ¿Cuánto es el impuesto? Para aquellos que de pronto viajen a otros países esto ocurre en muchos estados de Estados Unidos. Ocurre en Gran Bretaña y en varios países de Europa también hasta donde sé. Y es que usualmente cuando usted va a comprar algo el precio no incluye los impuestos. Es como si no incluyera el IVA. Si yo digo por ejemplo voy a comprar una gaseosa y cuesta mil pesos por decirle algo me dicen que cuesta mil más impuestos significa que yo debo calcular pongamos que el IVA es del 20% entonces sé que aunque la gaseosa cuesta mil debo pagar mil doscientos porque debo pagar aparte el impuesto. Entonces ¿Alguno les parece mejor? Hay países donde ustedes saben que es costumbre contar cuánto ha pagado un impuesto para las devoluciones entonces es común siempre preguntar cuánto de impuesto se paga en cada venta o en cada compra precisamente. ¿Está en promoción? Esa palabra sale la tenemos muy de moda en los centros comerciales aquí en Colombia. ¿Cuál es el precio? Ya con el descuento. Eso también lo preguntamos nosotros mucho. ¿Cuánto le debo? ¿Qué le debo? Preguntamos nosotros los colombianos You can pay cash You can pay by credit card Recuerden que habíamos visto ya en el nivel anterior esto de los métodos de pago Oh, put it on a credit card Ponlo en una tarjeta de crédito Bueno, ahí lo carga la tarjeta para pagar How many installments? ¿Cuántas cuotas? Esa es una pregunta fija aquí en todas partes del mundo tarjeta de crédito enseguida las cuotas Oh, here you are aquí tiene aquí está Do you accept o do you take credit card a cierta tarjeta de crédito Tenemos ATM cajero automático ATM es una sigla que significa Automatic Automatic Telling Machine Máquina cajera automática por así decirlo Oh May I try this on? Puedo probarme esto Tenemos The Resin Room que es el vestir el cuarto de vestirse pues dice allí Oh, I need to take this back necesito regresar esto Excuse me I can find the toy section No puedo encontrar la sección de juguetes Can I return this is my need to? Puedo regresarlo si necesito hacerlo algunos objetos especialmente los que están en oferta no tienen devolución Entonces, bueno allí está el ejemplo Vamos a mirar uno más abajo Oh I'm afraid you gave me the wrong change Oh, me temo que me dio el cambio mal el vuelto las vueltas depende como lo digan ustedes Oh, I lost my receipt perdí el recibo difícil esa Can you tell me o could you tell me sería otra opción Where the jackets are? Do you have this shirt in small? Si la tienen en small recuerden que si las tallas siempre son small, medium, large extra large para aquellos que no lo habían reflexionado por eso las tallas a veces son SML y XL Bargain que es regatear pedir descuento toda una tradición internacional tenemos dólares euros pounds pesos que ustedes ya lo conocen también se dice así en inglés son de las monedas más conocidas en el mundo peso es conocido y ustedes no sé si lo saben hay varios países que utilizan distintos tipos de peso hay peso argentino peso chileno peso colombiano etcétera etcétera ahora tenemos aquí means of transportation muchos de estos ya ustedes lo conocerán pero vamos a observarlos airplane el avión car que es el auto taxi que es una palabra mundial boat para el bote de la lancha bus train claro el tren ship el barco diferente a la lancha bicycle para la bicicleta helicopter hot air balloon si es un globo de aire caliente cable car para los que han viajado en cable ya saben cómo es la pequeña cabina que va por el aire a biplane un biplano a diferencia del airplane que es el aeroplano motorcycle la motocicleta monorail aquel que va por arriba que tiene un solo riel por eso se llama así monorail subway que es el subterráneo y street car que es el tranvía diríamos nosotros a algunos le dicen tren ligero depende el lugar y la condición bien expresiones para el aeropuerto y a ustedes todo esto lo estudiarán más en detalle cuando estén en el material tenemos aquí baggage que es equipaje por cierto baggage claim check es el papelito con el que uno revisa para pedir el equipaje tenemos boarding pass la tarjeta de embarque o el pasabordo boarding time obviamente la hora en la que vamos a abordar ya tenemos allí dos términos similares body check la requisa común en vuelos internacionales uno que utilizamos mucho también en español el check in que es el proceso de registro aplica para aeropuertos aplica para hoteles y medio de transporte en general también es un término muy turístico y existe el check out que es lo opuesto cuando es un lugar del que usted se va a retirar como un hotel por ejemplo currency exchange para cambiar la divisa o las monedas tenemos customs que son las aduanas donde uno declara dinero propiedades bienes lo que es permitido y no permitido en los distintos países y le hace que uno firmar una customs declaration una declaración aduanera tenemos los customs officers que son los oficiales de allí el departure launch la zona de pre embarque donde lo hacen esperar a uno simplemente departure time es la hora en la que uno sale departure siempre vas a recordar departure es como partir en español salir irse es la hora de partida immigration counter el counter o la ventanilla de inmigración así no tenga vidrio es una ventanilla es la costumbre passport personal effects security check claro un punto de seguridad time difference y ustedes saben que si viajan muy lejos a otros países la hora es distinta y por lo tanto existen los time zones las zonas horarias en cada caso a visa si la deben tener travel abroad es la expresión que significa viajar afuera del país simplemente scenery el paisaje landscapes también traduce paisaje como un punto específico pero scenery es poder ver todo el ambiente que nos rodea a uno a carry on bag una bolsa de mano un equipaje de mano tenemos también el layover el layover no es más que el tiempo que uno debe esperar entre un vuelo y otro así de sencillo an air sickness bag esto aplica para vuelos y para viaje en tierra una bolsa para el mareo y flight un vuelo un viaje también se puede decir diferencia con trip es que trip aplica para todo tipo sea aéreo marítimo terrestre flight implica que es por ahí atención a eso bien ¿qué lugares podemos encontrar o pedir cuando estamos en otro lugar? pues podemos buscar una appliance store una tienda donde necesitemos comprar no necesariamente un gran electrodoméstico pero si vamos a otro lado podemos necesitar algunas cosas una plancha una rasuradora no sé hay distintas posibilidades an auto dealer o car dealer donde podemos comprar o rentar un auto créanme en algunos países depende del tiempo que estén es más rentable comprar un auto de segunda que rentarlo a bakery podemos buscar la panadería para comer algo a cafeteria también es una opción a bank un banco para sacar plata utilizar la tarjeta a barbershop a bookstore también una librería tengan en cuenta que en inglés existe library pero library no significa librería library significa biblioteca recuerden los lugares que vimos ya bus station cafe ya lo había nombrado o child care center o day care center ambos significan lo mismo una guardería pues si a veces vamos de viaje se hace necesario cleaners aquellas compañías de lavado o dry cleaners a donut shop una tienda de donuts a clinic muy importante tener un seguro viajeros si van afuera del país clothing store una tienda de ropa coffee shop que es una cafetería en este caso coffee shop se concentra en el café tengan en cuenta esa diferencia porque en Colombia tenemos muchas cafeterías en las que no se vende café no es como obligación en esa parte bien tenemos también aquí la computer store la tienda de computadores si necesita uno comprar un portátil de pronto se dañó el que uno lleva al trabajo comprar un celular a concert hall si uno va a algún evento a convenience store creo que bueno es una una tienda un mini mercado como quieran verlo en esa parte para hacer el ejemplo un D1 un ARA son los ejemplos más comunes que tenemos en Colombia a coffee center si necesita sacar copia bueno hoy en día con los smartphones es menos común pero sigue sucediendo a delicatessen para comprar algunas cosas pequeñas para comer a department store si necesita uno comprar unas cosas más variadas ropa y demás a discount store si necesita uno productos baratos a drugstore o pharmacy para las medicinas a flower shop y a furniture store para flores y para muebles a gas station puede ser service station también perfectamente aunque somos nosotros más los latinos los que usamos eso de estación de servicio en el inglés británico inclusive se utiliza petrol station porque es la manera común de hablar del combustible petrol no en todos lados se le dice gasolina a la gasolina en algunos países de américa latina le dicen benzina en otros dicen nafta y así sucesivamente entonces estén atentos con esto de estación de servicio pues creo que es un poco más neutral puede decir estación de vehículos inclusive si de pronto no se entiende en algún país la grocery store la tienda de abarrotes para nosotros de pronto no es tan común que sea con cajeros y máquinas registradoras pero sí existen hair salon la sala de belleza hardware store para herramientas a health club o a spa claro en unas vacaciones hay que tener salud descanso y a hospital ya ustedes saben la diferencia entre hospital y clinic hospital el que es público clinic el que es privado muy bien veamos aquí un momento la contextualización hoy hemos tenido bastantes temas escucharemos una conversación aquí dos personas que se van de viaje parece que están como en la puerta al aeropuerto diría yo y basados en lo que ven allí van a tener una comprensión en la que van a responder true o false si es cierto o falso todo lo que dice en esas preguntas tengan eso en cuenta voy a abrir un momentico el material por si es necesario no está de más algunas cosas las voy a mostrar más en el material que bueno en el descargable más que en el multimedia porque bueno no vamos a realizar los ejercicios pero ya ustedes saben que el documento tiene exactamente las mismas cosas bien sigamos acá luego tenemos la practice one vamos a tener algunos ejercicios aquí en la primera debemos averiguar cuáles son cuál es el error pues hay uno en cada frase ustedes deben mirar cuál es y escribir la frase corregida recuerden que ya al final está el puntico y es una interrogación para que no lo tengan que poner adentro el ejercicio B por su parte les va a colocar unas frases en las que ustedes pueden completarlas con can perdón y have to según sea una capacidad de posibilidad o una imposición el ejercicio C por su parte va a tener una conversación hagan clic en el botón play lo escuchan y luego que lo escuchen lo pueden escuchar varias veces si desean van a tener true or false para saber las condiciones si es verdadero o falso lo que escucharon en esa conversación muy bien practice number two si es necesario tenemos varios ejercicios hasta exercise hay nueve en total vamos a ver acá los primeros en este tenemos una carrera de obstáculos debemos escoger las preposiciones correctas para saber si sube si baja si cruza si atraviesa y de esa manera determinar lo mejor para responder en cada caso el ejercicio B va a tener unas conversaciones y de acuerdo a las conversaciones que ustedes escuchen van a responder la pregunta tienen tres opciones en cada caso el ejercicio C por su parte tiene un texto y con el texto que aparece allí ustedes responderán las preguntas abajo miren la imagen observen el texto y luego elijan la respuesta correcta para cada uno de los casos el ejercicio D por su parte va a tener allí cada persona elige la mejor forma en la que quiere viajar miren las pistas y completen las frases que siguen en la segunda parte del ejercicio como prefieren viajar cada uno y van descartando opciones hasta que seleccionen cuál es la mejor para cada uno ahora en el ejercicio E aquí está cargado exercise in vamos a escuchar una conversación y a seleccionar cuáles frases de lo que escuchemos son verdaderas nuevamente hacemos clic en el botón play y vamos a hacer clic si creemos que la primera por ejemplo es verdadera si no la dejamos así ustedes dirán cuáles consideran que son verdaderas y al final hacen clic en verify para saber cuáles de estas expresiones si son verdaderas de acuerdo a lo escuchado en la conversación exercise F vamos a dejarlo que tarde un poquito ahí se pegó un poquito vamos a mirar a ver ahí está exercise G ahora si cargó bien van a escoger en este caso las palabras miren bien el texto y de acuerdo a lo que ven en el texto miren las definiciones y ustedes van a seleccionar la palabra correspondiente de acuerdo al vocabulario que aparece arriba lo pueden arrastrar y llevar hasta donde ustedes consideren que debe ir muy bien el ejercicio escuchar la conversación para responder las preguntas en cada una van a tener menús de opciones ustedes escogen la base adecuada según lo que escuchan recuerden estos ejercicios lo pueden escuchar varias veces si más adelante quieren regresar a practicar estos ejercicios pueden hacerlo no va a afectar su calificación en lo absoluto y finalmente exercise hay tenemos allí varios personajes hablando sobre sus ciudades ustedes deben seleccionar cuál frase o cuáles frases si dice la persona en el audio eso les va a ayudar mucho a practicar su escucha y hablando de lo contrario la pronunciation practice tiene tres ejercicios en el ejercicio va a escuchar las palabras que no encajan con ese sonido la que no tiene el sonido correspondiente escuchen bien cada uno de los sonidos vocálicos y luego que ya escuchemos las distintas vocales que tenemos allí practiquen seleccionando en cada una de las pantallas cuál es la palabra que no coincide simplemente muy bien luego de esto en el ejercicio B vamos a tener ya ustedes saben lo practicamos mucho la entonación eso ayuda mucho a identificar su forma de hablar para que suene más cercano a lo que hay en inglés palabras con distintas cantidades de sílabas de dos de tres de cuatro de cinco sílabas y allí van a escuchar la entonación más fuerte ahí en esta bueno en Cafeteria debería ir marcada la R también por si acaso Cafeteria pero si esa es la entonación bien observen bien las palabras entonadas al principio hacia el centro y miren la cantidad de sílabas para que de esa manera las identifiquen las van escuchando aquí y las van arrastrando a la columna que corresponda luego para el exercise si ya ustedes lo saben el último ejercicio siempre es de diadema y micrófono o lo pueden hacer desde su celular haciendo clic en el botón play para escuchar y luego en el botón del micrófono para grabar su voz de esa manera practicarán las distintas frases y expresiones en el material muy bien eso es básicamente lo relacionado con el material vamos a dar un vistazo a las evidencias del curso vamos a mirarlas acá ahí está en la sección de evidencias vamos a tener varias de ellas esta actividad es un poco más extensa en esa parte espero que tengan la paciencia para los minuticos adicionales que estamos tomando la primera es planning my trip en ella ustedes van a descargar un documento en el cual ustedes van a agregar una serie de recomendaciones para viaje o de cosas a tener en cuenta utilizando can can't have to don't have to según lo que convenga en cada uno de los casos descarguen el documento adjunto lo realizan y lo envían acá abajo en el enlace ya ustedes saben tenemos una actividad interactiva esta actividad interactiva se llama a the airport acá la tenemos abierta aquí y bueno en ella que van a hacer van a tener una serie de oraciones para completar una oración de alguien que se va de viaje si alguno alcanzó a ser muy observador me salió por ahí un aviso de página no encontrada a veces pasa cuando hay un poquito de lentitud en la señal pero si vamos a tener aquí una serie de frases ustedes van a ir haciendo clic en el orden en que consideran que deben ir lo primero pues la persona que llega usualmente la que primero habla luego le responden y así miren bien las frases para ver en qué orden deben ir cuando completan las que salen aquí en pantalla van a salir otras para completar el final de la conversación muy bien luego de esa vamos acá donde fue tanto documento que tengo abierto tenemos describing cities and places ustedes van a tener una serie de lugares y la idea es buscar imágenes de referencia información para describir ciertos lugares la siguiente bien se llama getting to Bogotá hay que tener mucho cuidado con ella es bastante sencilla a pesar del tamaño del documento ustedes van a tener una serie de informaciones con las cuales van a completar una carta que van a enviar para dar información a una persona que viene viajando desde afuera y llega a Bogotá recuerden que la explicación está en tercera persona esta persona hace esta persona viaja pero ustedes en la carta deben hablarle directamente tú vas a llegar vas a hacer vas a venir tal tendrás y así entonces traten de hacer la actividad de acuerdo a lo que sale en el archivo adicional a las cuatro evidencias comunes de cada uno de los casos en esta ocasión vamos a tener una actividad adicional de consolidación para reunir todo lo aprendido en esta cuestión tienen dos stages dos secciones o etapas la primera se llama my visit to the fair y van a ser una descripción de un evento tipo feria de automóvil de moda de ciencia de comida de turismo lo que ustedes conozcan o puedan investigar y luego explicarla con sus propias palabras el documento de my visit to the fair aquí pueden hacer clic en él pensé que había colocado el enlace en las instrucciones pero solo aparece en el documento entonces hacen clic en ese enlace en azul y les va a dar un ejemplo que les va a servir para ustedes hacer su propia explicación o descripción de la feria el stage 2 se llama mi lista de chequeo en ella van a grabar un audio ojo describiendo o explicando qué cosas deben mantener en una lista de chequeo para un viaje si en alguna vez han viajado sin lista de chequeo les recomiendo hacer una mirar qué debo llevar qué debo hacer qué debo comprar necesito vacunas medicamentos seguro necesito llamar a alguien pedir un permiso todo eso lo coloca uno en una lista de chequeo entonces miren el modelo y realicen algo parecido luego van a enviar el archivo de la feria y el audio de la checklist de preferencia también el documento por si tienen dudas de pronunciación y de pronto algo no queda claro yo puedo leer y mirar qué les puedo recomendar para pronunciar mejor posterior a eso tenemos la program evaluation survey esta encuesta no es calificable si aparece en la carpeta de business porque para qué más pero es simplemente una encuesta en la que ustedes dan su opinión acerca de cómo ha sido su avance en el curso cómo se han sentido con la plataforma lo bueno lo malo que hayan visto eso es básicamente la actividad de aprendizaje número 4 bueno una pequeña explicación para lo que viene en el cierre de curso estamos en la cuarta actividad de aprendizaje la cual inició ayer y finaliza el día 22 de octubre para este caso luego del 22 de octubre vamos a tener una vez terminada la actividad unos días adicionales para que ustedes respondan la encuesta que acabamos de ver revisen qué evidencia les faltan si en alguna no la aprobaron y deben hacerla nuevamente van a tener del 23 al 28 de octubre para ponerse al día con lo que no se pongan al día en estos días o si de pronto se quedaron atrasados con el calendario por estudio por trabajo o por internet esas actividades le ayudan a colocarse al día por eso les dije miren el cronograma si de pronto están atrasados con las actividades igual van a tener un poquito de tiempo y alcanzan a terminar a tiempo antes del 28 ya para el día 29 yo retiro los enlaces de evidencia para poder darles a ustedes todas las retroalimentaciones de todas sus participaciones y poder asegurarme que el día 30 de octubre ya es el día de finalización del curso ya ustedes tengan todo evaluado y yo puedo ir sacando un listado de aprobados ya ese día empieza el proceso de certificación a partir del quinto día ya empieza la generación de certificados de los estudiantes o al menos eso se espera en esta parte confiemos en que no haya mayores inconvenientes de todas maneras va a estar dentro de los primeros días de noviembre la realización de los mismos tengan esa parte en cuenta ya para el día 29 solo quedan disponibles la parte de calificaciones observenla bien miren que la reorganicé para que ustedes allí vean por cada resultado de aprendizaje si ya lo tienen aprobado y puedan ver en cada resultado que notas tienen para que sea mucho más fácil observar o las columnas azules que les salen en calificaciones que más les puedo decir bueno para esos últimos días obviamente comentar preguntar si de pronto quedó alguna última duda si hay algo en lo que no estuvieron de acuerdo obviamente están en toda la libertad de comentarlo para hacer la finalización del curso recuerden que la aprobación se da teniendo en cada actividad en las cuatro actividades participación y teniendo una mayoría o todas las evidencias aprobadas de esa manera se dan los criterios de evaluación recuerden que aquí para las notas en calificaciones no se manejan números sino que luego de un cierto cierta serie de criterios se da una nota definitiva entonces eso sería por mirarlo así lo que viene para estos días de fin de curso gracias